ok cuando te encuentras en medio de la selva y tienes hambre y tienes una captura de peces o animales y quieres preparar tu alimento es un gran problema porque esta selva es muy húmeda sin embargo podemos hacer fuego y podemos preparar nuestro alimento en esta ocasión voy a preparar las truchas, las pequeñas truchas que he capturado les voy a enseñar cómo prepararlas si no tienes tampoco un sartén donde prepararlo lo primero que tienes que hacer es comenzar por destriparla, alistarla, sacarle todas sus visceras de esta forma es muy fácil a las truchas simplemente hay que sacarle todo sus visceras para que las podamos preparar y no vaya a tener un mal sabor o una intoxicación de nuestro cuerpo ok cuando ya las tenemos listas lo que vamos a hacer es buscar dónde las vamos a hacer el fuego vamos a buscar dónde las vamos a cocinar para que no se destruyan no se dañen para que el fuego no las dañe ya tengo leña y ya las tengo listas ahora vamos a buscar dónde y comenzar el fuego cuando era pequeño mis padres utilizaban esta planta para envolver el maíz y prepararlo allí yo las voy a utilizar para envolver los peces en ella ya tengo las hojas donde voy a preparar los peces listas lo siguiente que vamos a hacer es buscar una hoja más tierna y los vamos a ubicar a los peces así de esta forma como siguiente vamos a echarle todo lo que van a llevar los preparativos un poco de sal les vamos a agregar ok y como siguiente los vamos a envolver vamos a agregarlos acá es muy importante que logremos amarrarlo bien así queda nuestro ahora lo que vamos a hacer es encender el fuego es muy importante que este quede abajo de la madera de la leña con la que vamos a hacer la fogata es muy importante lo importante es que podamos crear una fogata bastante y que nuestro pez que hemos envuelto en la hoja quede en el centro para que así se cocine es como que se va es como una olla de presión las hojas cuando envuelven al pez lo que van es como a zancochar lo van a darle una especie de sabor único hay que hacerlo hay que lograr que el fuego permanezca unos 15 minutos por lo menos después que ya el fuego se ha consumido vamos a buscar nuestros peces que envolvimos esto esto es nuestro ahí están los ricos peces y allí están ahora lo que viene ya te debes de imaginar que es saborear delicia que delicia que delicia wow ok ok vamos a empezar he ah 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 Y ya está. Y ya está.